Que le pago a la vida Cuando voy para Caleta, los buitrón están tocando Me gusta todo lo bueno, es un don que Dios me ha dado De las mujeres bonitas, yo he sido su enamorado Y la que vale la pena, siempre la tengo a mi lado Cuando voy a los palenques, siempre le apuesto un buen gallo También me rifa el dinero, en las patas de un caballo Para pasear mi güerita, tengo mi troca del año Los que conocen mi vida, dirán que tengo riqueza Mas no saben que el dinero, lo reparto a la pobreza Y en el vino y las mujeres, lo gasto si algo se presta Quiero charlar con la muerte, antes que cargue conmigo Y decirle que por cuanto, me deja otro rato vivo Por si hay en el otro mundo, no haya mujeres ni vino